¿Quién vive? Aleluya, si Cristo vive, no deje de alabarlo, aleluya, siga alabándolo, siga dándole la gloria. Bendito es Dios, aleluya. Alabado sea Cristo. ¿Cómo está la iglesia del Señor? Bendecida y en victoria, gloria a Dios, aleluya. Vamos a la palabra de Dios, iglesia. Vamos al pan, el Señor a comer el pan de Cristo. Vamos a abrir la palabra en Isaías capítulo 52. Dios bendiga a nuestros hermanos que estuvieron en la mañana aquí, en el ayuno, alabando al Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos que estuvieron en la mañana aquí, en el ayuno, alabando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Dios bendiga a nuestros hermanos que estuvieron en la mañana aquí, en el ayuno, alabando al Padre, alabando al Padre, alabando al Padre, alabando al Padre. Hija de Sion. Hija de Sion. Oremos, Padre, en esta hora. Le damos gracias, Jesús bendito, por esta tarde que nos ha reunido a todos para adorar, para exaltar, para bendecir tu nombre, Señor. Hoy queremos escuchar tu palabra, queremos que nuestro espíritu se nutra con tu palabra, amado Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, trae la palabra, Señor, indicada para cada vida, para cada espíritu. Háblanos conforme a nuestra necesidad. Puedes poner la otra, la que ponías antes. Háblanos conforme a la necesidad de nuestro espíritu, Señor. Háblanos. Todo sueño, toda frialdad, todo lo que quiera venir para interrumpir esta palabra, es reprendido en el nombre de Jesús. Jesús, en el nombre de Jesús, todo espíritu que no alabe y adore tu nombre, todo espíritu que no es tuyo, inmudécelo en esta hora, Jesús. Inmudécelo en esta hora. Y todo aquel que sabe alabar el nombre de Dios, glorifíquelo. Glorifíquelo. Aleluya. Tóme su asiento, iglesia. Hace rato vimos un mensaje muy hermoso y hablamos acerca de a quién tú estás sirviendo, a quién estás sirviendo, cómo lo estás sirviendo, cómo has trabajado para el Señor, qué es lo que estás haciendo para el Señor. Pero hoy vamos a hablar sobre soltar las ataduras que nos atan. Suelta las ataduras, rompe las ataduras. Dios le habla a través de la vida de Isaías a Jerusalén y le dijo cuatro cosas importantes. Despiértate, levántate, resplandece y vístete de poder. Isaías le dice a Jerusalén a través de Dios, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Dios le dijo, sacúdete del polvo, levántate y siéntate. Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sion. El profeta Isaías le hablaba a los que vivían dentro de Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sion. ¿Por qué? Porque Sion se encontraba cautiva en muchas áreas. E Isaías profetiza y dice, suelta esas ataduras de tu cuello, tú que estás cautiva hija de Sion. Despierta, despierta, sacúdete el polvo. Pero ahora Dios, esta palabra no solamente se la entrega a Jerusalén ni a Sion. Ahora esta palabra es para nosotros. Esta palabra Dios se la habla a santidad a Jehová y Dios le dice, despiértate y no le dice una vez, sino dos veces. Despierta, despierta, vístete de poder, oh iglesia, vístete con ese poder, oh pueblo mío, dice el Señor. Pero ¿cómo nos podemos vestir, revestir de ese poder? La palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Primero Dios le dice a la iglesia, tienes que despertarte. Despiértate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Dios le habla a su iglesia a un despertar. Hoy Dios le habla a los espíritus que se tienen que despertar. Los espíritus que están dormidos. Las vidas que han venido dormidas espiritualmente. Dios le dice, tienes que despertarte y vestirte de poder. Porque Dios está buscando a sus guerreros para este tiempo. Pero primero Él dice, primero despiértate. Porque hay mucho sueño espiritual hoy en día en las iglesias de Jesús. Satanás ha venido a ponerles, a aplicarles sueño. Cuando está la palabra, también el diablo viene a querer ponerte sueño para interrumpir la palabra de Dios. Y que la palabra no caiga en buena tierra. Si no caiga en pedregales, en espinos, sobre el camino, nada más. Y Dios le dice, tienes que despertarte. Porque lo que pasa hoy en día, que la iglesia ha entrado, la novia ha entrado a un sueño espiritual. A la novia no le gusta vigilar. A la novia no le gusta ayunar. A la novia no le gusta entrar a vigilias. La novia está descuidada. La novia está dormida. Pero Dios le dice, despierta, despierta. Porque el tiempo se ha acabado. Despierta, despierta. Porque es tiempo de que tú te levantes y te vistas de poder, oh santidad a Jehová. Porque ha llegado tu luz. Y la gloria de Jehová nació hoy sobre ti. Vístete de poder. Usted sabe cuáles son esas armaduras espirituales. Usted sabe cómo nos podemos vestir de poder, ¿cierto? ¿Cuál es esa armadura espiritual? La palabra nos habla de la armadura espiritual. ¿Cuál es esa armadura espiritual? ¿Cuál es esa armadura? El cinto de la verdad. La coraza de justicia. El calzado del presto del evangelio. El yermo de la salvación. El escudo de la fe. La espada que es la palabra de Dios. Entonces, tenemos las armaduras a nuestro alcance. Lo que pasa es que estamos dormidos. Mira que hay armaduras que están aquí espiritualmente. Lo que pasa es que hoy en día usted no quiere tomar esa armadura. Usted se quiere quedar sin esa armadura espiritual. Usted no quiere tomar esa armadura de Dios. Las armaduras espirituales están aquí. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a estar descubiertos espiritualmente. Hoy en día la novia está descubierta. Yo no sé si a veces usted ha soñado, pero hay personas que dicen, yo me soñé desnudo. ¿Qué quiere decir eso? Que estás descubierto, descuidado espiritualmente. Que has descuidado tu vestidura. Has descuidado de vestirte de poder. Vístete de poder oción. Viste tu ropa hermosa. Oh, santidad a Jehová. Viste tu ropa hermosa. Vístete con esa ropa hermosa que Dios te ha dado. Cuando usted y yo estemos revestidos con ese poder, sabe hermano, Satanás nos va a temer. Cuando usted abra la boca, Satanás va a temer porque no va a abrir la boca a cualquier persona, sino va a abrir la boca a un guerrero y guerrera de Jehová. Y el diablo y el infierno tendrán que temblar ante la gloria que saldrá de tu vida, la gloria de Dios. Dios, despiértate, levántate, resplandece iglesia, vístete de poder. ¿Cuántos nos queremos vestir de poder? Vestirnos de poder para resistir al diablo. Vestirnos de poder para destruir al enemigo. Vestirnos de poder. Pero Dios también le dijo a Sion, suelta las ataduras que están en tu cuello. Hoy Dios le dice a tu vida, ¿qué ataduras están en tu cuello? ¿Qué ataduras están en tu alma? ¿Qué ataduras están en tu espíritu? ¿Será que estás cautivo? Porque a veces pensamos que con venir a la iglesia ya somos libres. No, hay muchos cautivos hoy en día dentro de las congregaciones, dentro de cuatro paredes. Hay vidas cautivas. ¿Sabe hermano? Aún, y no lo digo solo por este lugar, sino también aún, hay ministros que están cautivos. Hay evangelistas que están cautivos. Hay profetas que están cautivos. Aparentemente han sido libres. Aparentemente parece que están bien, pero todavía siguen cautivos. Hay una ligadura que los ata. Hay una cadena que los ata. Hay ministros, hay salmistas que todavía están cautivos, que están atados. Hay levitas que todavía están atados. Alabados sea Dios. Y Dios le dice, tienes que soltar las ataduras de tu cuello. Tienes que soltar esas ataduras. Tienes que romper esas cadenas. Tienes que romper esas ligaduras. Y hay mucha gente cautiva hoy en día. Hay mucha gente que el diablo la tiene cautiva. Pero ¿qué es una atadura? ¿Usted sabe a qué se refiere Dios con una atadura? Cuando alguien está atado, está amarrado. Haga de cuenta que usted está amarrado de las manos de los pies. Y cuando usted está atado, está amarrado de las manos de los pies, no puede, bueno, aparte de moverse, caminar, avanzar. Usted está posicionado en un solo lugar. No hay avance, no hay crecimiento. Cuando usted tiene una atadura espiritual, lo que hace el enemigo es dejarlo inmóvil. Lo que hace el enemigo es hacer que usted no crezca. Cuando usted tiene una atadura, no puede avanzar. Y usted dice, Señor, yo trato de avanzar. Yo trato de esforzarme. Pero me siento en el mismo lugar. Me siento estancado en el mismo lugar. Y Dios dice que todavía hay algo que te está atando. Es que todavía hay una ligadura que te está atando. Esa ligadura se tiene que romper, dice Dios. Porque esa atadura te está impidiendo a que tú crezcas, a que tú avances. Cuando alguien está atado espiritualmente, no hay avance, no hay crecimiento. Cuando una iglesia está atada, la iglesia no puede crecer. La iglesia no puede avanzar. Usted no puede avanzar. Una ligadura es un elemento espiritual que impide el movimiento y el avance. Y destruye, una atadura destruye la libertad de una persona. Cuando usted está atado, no tiene libertad. No es libre. Cuando usted está atado, no es libre. Hay mucha gente que no ha sido libre. Hay mucha gente que dice, Señor, ¿por qué me siento vacío? Es porque todavía hay una ligadura que tengo que cortar en ti, dice Jehová. Señor, ¿por qué todavía yo voy a tu iglesia? Pero, Señor, yo me siento como que salgo igual, me siento triste. Dice el Señor, es porque hay una ligadura que tengo que cortar en tu vida. Señor, ¿por qué mientras más oro, más te busco, Señor? Señor, siento que mi familia está peor. Es porque todavía hay ligaduras que tengo que cortar. ¿Por qué? Las ligaduras, las ataduras te interrumpen, destruyen tu libertad. Diga conmigo libertad. Destruyen tu libertad. Usted no es libre. El diablo lo tiene dominado. En pocas palabras, usted está atado. En pocas palabras, usted puede ser un títere del enemigo. Él lo puede mover y manejar como él quiere. Porque usted está atado. Usted está atado. Hay diferentes tipos de ataduras. Y hoy vamos a hablar de las ataduras emocionales. Esas ataduras emocionales. Hay ataduras que tenemos que destrabar, que romper. Una de esas ataduras emocionales es el enojo. Hay gente que está atada al enojo. Todo le enoja, todo le molesta, vive en enojo. ¿Sabe por qué esa ligadura se tiene que romper? Y muchos por allá riéndose. Que tantito nos hacen una mala cara y ya estamos bien enojados, molestos. Esa es una atadura de enojo. Que tantito la hermana no nos saludó, el hermano no nos saludó. Ya nos enojamos con todos. No con uno, con todos. Eso es el enojo. Hay gente que le va mal a los padres, le va mal en el trabajo. Y llegan y se desquitan con los hijos. Esa es una raíz de enojo que hay en tu vida. ¿Y sabes algo? Es una raíz, una atadura, una ligadura que puede ligar también a tus hijos. Que después ya no solamente tú estás enojado, sino tus hijos viven enojados también. Porque una atadura es algo que te ata, pero una ligadura es algo que se va ligando, ligando, ligando. Se va haciendo más grande. Hay gente que vive en enojo. Dice que me pasó algo en la iglesia y llega enojado. O recibió la bendición en la casa de Dios y llegando a su casa ya vive en enojo. Y el que está allí mirándolo, el hombre, el vecino, el familiar que no es cristiano, que lo está mirando y dice, mira, este viene con la biblia debajo del brazo y en vez de que llegue gozoso, llega enojado, llega gritando. Esa es una atadura que se tiene que romper en muchos. Y yo creo que es la atadura que ata más al pueblo de Dios. El enojo. Esa atadura de enojo. O tal vez usted dice, yo antes era más enojón que hoy, pero hoy soy menos. Pero bueno, si esa ligadura, esa atadura ya se hizo más débil, ahora se tiene que cortar. Y cortar desde raíz. Hay gente que vive allí con la cara amargada. Viene a la iglesia con la cara amargada, con la cara de limón. Y se van igual. Y viene el siguiente culto y regresan igual. Hay una ligadura de enojo que se tiene que romper. ¿Cuántos son enojones aquí? Dígame si es enojón. Como quiera, la ligadura se va a romper. La atadura se va a romper. Esas son ataduras emocionales que se tienen que romper. Si de pronto me ves enojado, dígame hermano. Rompa la ligadura del enojo. La atadura se rompe. Hay una atadura también que está dañando a mucho pueblo de Dios. Y son los temores. Los miedos. Los temores, los miedos. Vivimos bajo miedo, bajo temor. Y si esto me sale mal. Y a mucha gente Dios la quiere usar. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que hay una ligadura de miedo, de temor. Señores, que yo tengo miedo de hablar. Señores, que yo tengo miedo de servirte. Jeremías le dijo a Jehová. Señor, yo no puedo hablar, soy un niño. No era niño de edad, ya era un joven. Pero él hablaba de una niñez espiritual. Decía, soy niño Jehová. ¿Cómo voy a hablar? Soy un niño, no sé hablar, no sé qué decir. Y Jehová le dijo, no digas, soy un niño. Y es lo que Dios te dice. No digas, no puedo. No digas, tengo miedo. No digas, es mi temor. Porque yo, dice Jehová. Pondré mis palabras en tu boca. Y tú hablarás lo que yo te diga, Jeremías. Mira, Jeremías. Tú no has sido llamado para un propósito pequeño. Jeremías, yo te he puesto, no solamente sobre pueblos. Sobre naciones y sobre reinos. Para arrancar. Para destruir. Para quebrar. Aleluya. Para demoler. Pero también te he puesto para plantar. para edificar. Para reconstruir. Bendito sea Dios. Oh, gloria. ¿Cómo así, Señor? Sobre naciones, sobre reinos. ¿Y qué quiere decir que me has puesto para arrancar? Dios no destruye lo malo, escuche. A veces decimos, pero ¿por qué Dios le dijo a Jeremías? Te he puesto para arrancar, para destruir, para demoler. Dios no demuele, ni destruye lo bueno, sino destruye lo malo. Jeremías, yo te he puesto para arrancar la idolatría. Jeremías, yo te he puesto para destruir la mentira. Jeremías, yo te he puesto para demoler lo que no me agrada de mi pueblo Israel. Pero también te he puesto para que edifiques, para que restaure, para que consuele Jeremías. ¿Cuántos todavía están como Jeremías con esos temores? ¡Tengo miedo, Señor, servirte! De pronto yo le voy a decir, hermano, va a orar usted. Le he visto la constancia en la casa de Dios. Le toca la oración. Y usted, hermano, no voy a poder. Hermano, tengo miedo. Rompe la ligadura del temor. Rompe la ligadura del... ¿Y qué voy a predicar, hermano? Yo no sé, eso no me corresponde a mí. Pregúntaselo al Espíritu Santo. ¿Qué vas a hablar? Hay una ligadura del temor que se tiene que romper en los ministros de Dios. ¿Sabes, hermano? Yo tenía esta ligadura y no lo admito, tenía esta ligadura de temor, de miedo. La primera vez que yo iba a compartir en la iglesia, recuerdo yo que era un día domingo, yo estaba postrado en la silla y yo estaba mirando así, con los brazos así. Y yo decía, está llegando más gente. Señor, que no vengan todos, que no vengan todos, que no vengan todos. Y volteaba poco a poquito y veía que llegaba gente nueva, gente de otra iglesia que habían invitado, que porque por primera vez iba a compartir yo un testimonio. Y de allí, Señor, que no llegue. Y yo hablando en lenguas, en el Espíritu, dame poder, dame poder. Y yo tenía eso de que yo tartamudeaba mucho para hablar. Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de... Y puro tartamudeando. Y yo decía, Señor, yo no sé hablar, Señor, que voy a decir, Señor, ¿y cómo le voy a hacer? Y si se me cae el micrófono, y si me va a temblar la mano así, y si voy a empezar a sudar, y las manos me estaban sudando. Y ¿sabes algo? Mientras tú le das más cavidad al temor, más se hace grande en ti. ¿Cierto? ¿A cuánto le ha pasado eso? Tal vez a usted le ha pasado de otra manera. Tal vez a usted le da miedo la oscuridad, sus temores allí, la oscuridad. Señor, me da miedo ir allá en lo oscuro. Y mientras usted piensa más, maquina más, el temor se va haciendo más grande, el miedo se va haciendo más grande. Pensamos cosas que todavía no están pasando, ni van a pasar. Y yo así estaba, Señor. Y yo le dije, ¿qué voy a hablar, Señor? Yo no sé hablar. Yo nunca he predicado. Cuando me tocaba la exposición en las escuelas, yo prefería no ir y perder la clase. Y eso hacía por tal de no exponer. Y ahora voy a presentarme frente a una iglesia, nunca lo he hecho. Y el Señor me dijo, pero tú no vas a hacer nada. ¿Y cómo que no voy a hacer nada? Y el Espíritu Santo me dijo, yo haré todo por ti. Solamente deja que yo use tu bota. Si está entendiendo esto, cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo, usted no hace nada. Él lo hace en usted. Usted solamente es una vasija que Dios la va a utilizar. Es un instrumento que Dios lo va a utilizar. Bendito sea Dios. Déjate usar por Dios. Hay gente que retrocedieron atrás porque tuvieron miedo. Tuve miedo, Señor, de servirte. Y mire, les cuento esta historia. Y yo estaba allí temblando. Y ya cuando terminó la alabanza, yo decía, más, más alabanza, más alabanza. Cuando terminó la alabanza, pasaron el micrófono. Dijeron, bueno, nuestro hermano Diego por primera vez va a compartir un mensaje. Y bueno. Y yo apenas aprendía, no sabía mucho de Biblia. No voy a decir que sabía toda la Biblia, sabía poquito. Y me dijo un hermano, pero tú no vas a hacer nada. Tú no vas a ser como una grabadora que va a decir lo que el Señor te dijo. Tú no vas a hacer nada, solo vas a ser una grabadora. Va a ser como que tú vas a narrar algo que ya viste, escuchaste. Como una plática. Y yo dije, es verdad, no voy a hacer nada, solo voy a repetir lo que ya escuché. Pero yo recuerdo que cuando ya me pasan, yo empecé con este texto de la Biblia que dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo del corazón de Dios. Y empecé a compartir. Yo me sentía como que ya tenía tiempo cuando ya estaba allí. Yo me sentía como que ya no me quería ni de bajar del altar. Me había allí apoderado de ese lugar. Yo decía, ya, ahora sí vencí el miedo, vencí. Pero la segunda vez fue una prédica que yo compartí. Y ahí iba lo más, a lo que le temía más. Y yo llevaba como cinco o seis hojas escritas allí todo lo que iba a decir. Y yo decía, bueno, ya lo había estudiado, lo había practicado. Me puse allí frente al espejo y estuve practicando. Y dije, creo que me salió bien. Tardé como 40 minutos, 50 minutos. Dije, ya estuvo. Pero cuando me paró en el altar, entonces empecé a hablar acerca de la historia de Samuel. Cuando Jehová llama a Samuel. ¿Y sabe cuánto tardé en mi prédica? 15 minutos. 15, 13 minutos. Y ya como que fue una narración nomás y como que damos gracias a Dios y dejo el lugar. Dios tenía que enseñarme a romper esa ligadura de temor. Y es lo que Dios le quiere enseñar a la santidad a Jehová. Romper la ligadura del temor. Dios te quiere usar, pero quiere romper la ligadura del temor. La ligadura del miedo. Dios quiere romper eso de su pueblo. Dios quiere levantar esta iglesia, pero quiere romper los temores, los miedos que hay en tu vida. ¿Por qué? Porque es una atadura emocional. Esa atadura emocional entra a tu mente y allí mismo va creciendo más y más y más hasta que esa atadura te sabe dominar a ti. Esa atadura no te tiene que dominar a ti. Usted tiene que dominar el temor. Usted tiene que dominar a los enojos. Usted tiene que dominar al miedo. Es usted que tiene que dominar a ello. no he hecho a usted. ¿Cuántos vivimos de miedo, de temores? Hay gente que vive de miedo, de temores. Tengo miedo de que todo me salga mal. Tengo miedo que el día de mañana me suceda esto. Es una atadura emocional. Algo más que ata al pueblo de Dios es la atadura de la culpa, de la culpabilidad. ¿Cómo se manifiesta esta atadura? Esta atadura se manifiesta de la siguiente manera. Cuando usted por un momento retrocedió atrás, cuando usted por un momento pecó, le falló a Dios y cuando llega a la casa de Dios y Dios ya lo ha restaurado, el enemigo quiere destruirlo a usted, atarlo a usted con esta atadura de culpabilidad, de culpa. Y el enemigo viene y te dice ¿y qué estás haciendo tú allí? No tú le fallaste a Dios. Mira, ¿y qué estás haciendo tú allí? Dios no te va a levantar ya. Tu Dios te ha olvidado. No recuerdas que ofendiste a Jehová y usted está allí. Y cuando usted deja entrar esa atadura, ese dardo a su mente, usted dice si es verdad. Está adorando a Dios y de pronto se le van las ganas de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque vino la culpa. ¿Cuáles fueron los dos primeros hombres en la tierra que sintieron culpa? Adán y Eva. Cuando le fallaron a Jehová dice que ellos se escondieron. La culpa nos hace escondernos. La vergüenza nos hace escondernos de Dios. Se escondieron. Y Jehová ya sabía lo que habían hecho. Solo que Dios quería que de los labios de ellos saliera. ¿Qué habían hecho? ¿Y dónde estaban? Y están escondidos porque el pecado te esconde. El pecado te culpa. El enemigo te acusa. Y Jehová le dice Adán, Adán ¿dónde estás? Señor tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Y ellos se culpaban a sí mismos. Cuando Jehová lo saca del huerto y pone al querubín allí en la puerta con una espada para que ellos no pudieran tener acceso nuevamente al huerto del Edén. Ellos se culpaban uno a otro. Adán culpaba Eva y Eva a Adán y así estaban culpándose. Había esa culpabilidad y Dios los restauró y Dios tuvo misericordia y Dios los perdonó cuando ellos se quitaron esa culpa. cuando ellos dijeron bueno aquel error fue de los dos pero ahora vamos a llevar esto a Jehová Dios y que Jehová Dios nos perdone y que Jehová Dios de los ejércitos tenga clemencia de nosotros y cuando ellos rompieron con la atadura de culpa entonces el perdón de Dios vino sobre Adán y Eva. Dios dice rompe con la culpa y no solamente me refiero a la culpa del pecado tal vez usted en el pasado fue una mala madre un mal padre y ahora sus hijos lo señalan ahora sus hijos le reclaman y usted está allí todavía con esa culpa y dice es que yo tiempo atrás fui malo con ellos no les di ejemplo y esa culpabilidad está todavía en su vida ¿será que por eso mis hijos están así en esa condición será que por eso mi casa vive en esa condición porque yo tuve la culpa el diablo te está acusando el diablo te está robando tu libertad el diablo te está robando la paz ¿por qué? porque te ha atado con ese espíritu de culpa señores que yo en el pasado cometí muchos errores ahora tengo consecuencias y el diablo te dice tú no fuiste buen padre no fuiste buena madre no fuiste buen hijo y ahí está esa culpa y Dios dice mi pueblo tiene que romper con esa culpabilidad tal vez hubo un daño en el matrimonio ¿qué sucedió? el diablo entró para destruir tu casa tu matrimonio le fallaste a Dios y a tu esposo y ahora está esa culpa ya no viven felices ya no están felices puros problemas sabes cuando tú vas a ser libre y tu casa va a ser libre cuando cortes ese espíritu de culpabilidad cuando el esposo te culpe a ti cuando la esposa te culpe a ti se tiene que romper ese espíritu de culpabilidad tal vez el esposo le falló a su esposa le falló a Dios a su familia pecó y ahora está siempre esa acusación allí y eso les está robando la libertad les está robando la felicidad ya no hay felicidad en las casas ¿por qué? porque el diablo ha venido a poner culpa en los corazones y Dios dice para que sean libres tienen que romper con el espíritu de culpa porque mire el perdonar a una persona que te dañó que te lastimó es individual esto es individual el perdón es individual la restauración es de los dos los Dios se tienen que restaurar en Dios y esa ligadura se va a romper y cuando esa ligadura se rompa el diablo va a decir ya no tengo parte ni suerte en esta casa ¿por qué? porque ahora ellos han borrado con el pasado ahora Dios los ha transformado ahora Dios los ha renovado ahora el espíritu de Dios está aquí yo no tengo parte en este matrimonio no tengo parte en esta casa aleluya Dios ha venido a romper ataduras de culpa Dios ha venido a romper ataduras de enojo Dios ha venido a romper ataduras de temores aleluya bendito sea Dios suelta esa carga oh hija de Sion despoja las ataduras que están en tu cuello cautiva hija de Sion suéltalas córtalas hay una atadura más que está entrando en muchos desde el más chico al más grande en estos tiempos y es la angustia hay mucha gente angustiada esa es una atadura emocional la angustia como se manifiesta esta atadura cuando usted está triste cuando usted se siente preocupado esa es una atadura es una atadura y esa atadura se tiene que romper esa atadura de angustia personas que se sienten en soledad personas que se sienten vacías en el alma personas que ya no quieren convivir con nadie solamente quieren estar encerrados solamente quieren estar ellos solos allí sabes hay una atadura de angustia hoy en día y esa atadura ha llevado a muchos al suicidio a la muerte tú vives angustiado todo te angustia todo te entristece y Dios dice tienes que romper ese espíritu tienes que romper con esa atadura de angustia porque no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo no puede estar triste un corazón que alaba a Dios si usted ha venido con una angustia hoy se tiene que ir libre la angustia te roba la libertad en la casa de Dios que es lo que pasa con eso que hay mucha gente angustiada está angustiada por las cosas que dejó hacha afuera y usted dice angustia y no es libre y está pensando está pasando este problema en mi familia está la angustia en su corazón y Dios dice deja esa angustia a un lado y concéntrate en alabarme y cuando tú me empieces a alabar y olvidarte de esa angustia yo voy a resolver tu necesidad yo voy a llenar tu tristeza con mi gozo dice el Señor raíces de amargura hoy en día hay en los corazones esa es una atadura más emocional raíces de amargura gente que vive amargada es parecido al enojo y sabes algo dice la palabra que la raíz de amargura no solamente te daña a ti daña también a los que están cerca de ti daña también a los que te aman porque porque la raíz de amargura es cuando tú no tienes felicidad y no dejas que otros sean felices también les daña su felicidad a los demás y está esa raíz de amargura y esa raíz de amargura está en muchas familias cristianas hasta los niños ya viven amargados ya están amargados porque hay esa atadura espiritual y cuando usted le da cavidad a todas estas ataduras emocionales se transforman en fortalezas interiores se hacen fuertes mientras usted le va dando más cavidad esa atadura se va haciendo más gruesa más fuerte va cobrando fuerza va cobrando raíz y después va a ser difícil que usted rompa con eso si hay una atadura que apenas lo empieza a atar rompa de una vez con eso porque si usted deja que esa atadura se haga más gruesa en su vida más grande en su vida va a ser difícil que se rompa no imposible pero si va a ser difícil para usted que se rompa le va a costar doblar rodillas le va a costar buscar a Dios le va a costar clamar a Dios para que esa atadura se rompa en el nombre de Jesús esas ataduras si usted la deja se transforman en fortalezas interiores en su vida y una fortaleza interior nos aísla nos aparta nos aparta lo cotidiano provoca reacciones carnales el único poder que el enemigo puede usar para lastimarte está en tu emoción cierto está en nuestra emoción el diablo dice como lo puedo lastimar a él como lo puedo dañar a él emocionalmente dice el diablo todos los dardos vienen a la mente vienen a la mente el diablo lanza dardos de muerte y está allí el diablo lanzando uno tras otro lanza raíces de amargura de enojo de miedo de temores de angustia de depresión de falta de amor y allí están los dardos emocionales cuál es una atadura más emocional que a usted se le venga en este momento a la mente el rencor dice el odio cuál otra atadura emocional que puede estar dañando tu vida o qué atadura está dañando tu vida el rechazo te sientes siempre rechazado y eso es emocionar el rechazo a veces nadie te hace mala cara y uno se siente rechazado dice que todo el mundo me rechaza todo el mundo me daña todo el mundo me dice malas palabras hasta en la iglesia vivimos de puro rechazo me rechaza mi esposo me rechazan mis hijos me rechazan los hermanos de la iglesia me rechaza el pastor esa es una atadura emocional al cual a muchos se les ha puesto el enemigo el rechazado ¿por qué? porque ya vive de puro rechazo me han rechazado me han lastimado me han herido eso es emocional eso es emocional eso solamente está en la mente todo lo que el diablo viene el diablo te ataca en la mente todos sus dardos vienen a tu mente para dañarte y cuando usted está atado usted no puede sentir al Espíritu Santo con libertad cuando usted está atado usted no es libre ni para levantar las manos a Dios porque usted está atado hay gente que está así mire con las manos para atrás y esto simboliza atadura espiritual hay gente que está así puro para atrás está la alabanza y con las manos para atrás ¿saben lo que simboliza? una atadura espiritual están siendo atados espiritualmente no son libres para levantar sus manos ¿por qué? porque hay ataduras emocionales que no las han soltado cuando nosotros estamos atados nos damos cuenta nos sentimos como que acá hay un peso como que hay una debilidad para ponerse de pie glorificar a Dios el diablo te ata tus cinco sentidos para que no alabes a Dios el diablo te ata tu boca para que no glorifiques a Dios hay ataduras que el diablo ha puesto pero hoy Dios dice suelta las ataduras oh santidad de Jehová suelta abre tu boca que el diablo no abre tu boca para alabar a Dios se nacea la haya y a muchos les está atando los ojos ahorita están cansados ya les está atando los ojos ¿sabe hermano? allá arriba hay agüita en el lavabo y lávese un poquito y se regresa si es como sentir el miedo el temor el yo no puedo el que no lo voy a lograr te sientes impotente hacer algo dudas de todas de todas tus habilidades de decir yo no puedo estás dudando de tus habilidades de las habilidades que Dios te ha dado esas son las ataduras emocionales pero también hay ataduras generacionales hay ligaduras que vienen desde la primera segunda tercera hasta la cuarta generación viene ligando a toda la descendencia viene ligando a todo el linaje lo liga hay una ligadura allí que es una maldición generacional usted sabe dígamelo es algo que se repite dice la hermana exactamente algo que va como de cadena en cadena de generación en generación su linaje su descendencia según ella las cosas adversas que nos suceden se deben a maldiciones que nos llegaron por pertenecer a un grupo familiar cuyo árbol genealógico fue infectado por la iniquidad del enemigo es decir que los delitos de una persona son genéticamente transferidos a todos sus descendientes es una transferencia de espíritu usted sabe que es una transferencia verdad usted ha hecho transferencias bancarias creo que si no entonces cuando hace una transferencia le transfiera a otra persona lo que usted tiene entonces eso es una transferencia transferir lo que usted tiene a otra persona usted en la escuela yo creo que hizo el árbol genealógico si lo hizo y que puso allí a la bisabuela al bisabuelo a la familia del papá a la familia de la mamá a los abuelos los niños si fueron a la escuela si no ha ido a su hijo mándenlo para que aprenda un poquito mándenle un poquito a la escuela hicieron allí un árbol genealógico y ahí pusieron al bisabuelo a la abuela a los padres su generación hasta la cuarta generación el del papá el de la mamá y ahí te enseñan ahí te enseñan una cadena de cómo va la cadena desde el bisabuelo hasta tus padres ahora ese árbol ese árbol genealógico fue infectado por la iniquidad del enemigo por la maldad genéticamente se transfirieron espíritus allí si está entendiendo usted imagínese ese árbol está sus bisabuelos sus abuelos usted y sus hijos qué es lo que sucedió sus bisabuelos cometieron pecado a Jehová tal vez consultaban tantos brujos que después les cayó una maldición ponga usted de una enfermedad que sea más conocida que se produzca más el cáncer la diabetes entonces el bisabuelo vivió con eso y después también vivió el abuelo y también ahora vivió el padre y ahora lo tiene usted esa es una atadura que va encadenando hasta su generación y usted dice ¿y por qué yo tengo esto? medite tal vez lo tuvo su bisabuelo su abuelo y ahora usted incluso cuando va al médico y usted siente una molestia por aquí por acá lo primero que te dice el médico tú puedes tener esto hay alguien en tu familia que lo tiene si el papá la mamá ah eso es usted lo tiene el diablo hablando a través de la boca de él poniéndole una maldición ya y a veces aceptamos las maldiciones y decimos si lo tuvo mi abuelo mi abuela entonces yo también lo puedo tener estamos aceptando las maldiciones las cadenas que el diablo nos quiere poner es tiempo de decir no las cadenas fueron rotas en el nombre de Jesús de Nazaret se rompieron las cadenas oh bendito sea Dios aleluya sabe hermano mi abuelo mi abuela murieron del corazón murieron murieron de un paro en el corazón los dos y esa maldición venía allí arrastrando encadenando y esa maldición a los 15 años quiso tocar mi vida yo ya no podía correr ni hacer ejercicio en la escuela porque el corazón parecía como si me lo abrieran en dos cuando fuimos al médico porque ya eran varias noches que yo no dormía por ese dolor de corazón el médico me hizo un electrocardiograma lo revisó lo mandó a la capital y después regresaron la interpretación de ese electrocardiograma y él me pregunta y dice ¿tienen familia enferma del corazón? y bueno dijo mi madre pues su abuelo su abuela murieron de eso de un paro y dijo es que él está enfermo del corazón tienes que venir en una semana porque tienen que firmar unos papeles para que él lleve un control médico porque posiblemente si él no lleva ese control puede suceder lo que sucedió con sus abuelos puede sufrir un infarto o preinfarto y él nos dio una semana para ir y en esa semana era el mes de julio del 2015 cuando me empezó el dolor eran las 8 de la noche la lluvia estaba cayendo terriblemente allí me fui a la iglesia y yo solo me postré en un altar pequeñito y me postré allí y yo decía yo sé que Jesús sana yo sé que Jesús liberta yo sé que él es el sanador él ha sanado no te conozco completamente pero sé que sanas Jesús y en ese momento a lo lejos una luz apareció y se acercó a mí y esa luz me dijo tú estás sano por mis chagas tú estás sano fuimos a la semana siguiente yo insistí que me hicieran otra vez el electrocardiograma el médico dijo van a gastar en vano pero bueno si quieren lo hacemos me vuelve a hacer el estudio y se sorprende esta vez y dice como que creo nos equivocamos ¿por qué? porque aquí aparece que tú estás bien tu frecuencia cardíaca está normal tu volumen cardíaco está normal tú estás bien ese es el Dios que rompe maldiciones ese es el Dios que rompe ligaduras bendito sea Jehová bendito sea el santo de Israel cuyo árbol genealógico fue infectado por la iniquidad fueron infectados tus bisabuelos y ahora tú estás en esa condición tus hijos están en esa condición los hijos de tus hijos están en esa condición mira que hay gente que vive en una atadura físicamente y esa atadura es atadura de divorcios se divorció el bisabuelo después el padre ahora tus hijos se están divorciando y usted dice pero si yo no estoy divorciado si yo no lo viví pero lo vivieron tus bisabuelos lo vivieron tus padres hay una atadura de divorcio que se tiene que romper ahora tocó a tus hijos y después puede tocar a los hijos de tus hijos y va esa ligadura haciéndose más gigante en tu linaje se tiene que romper en el nombre de Jesús se tiene que destruir Jesús no nada más vino para venir no nada más vino por venir a esta tierra por pisar esta tierra Jesús vino a libertar Jesús vino a sanar los corazones y Jesús vino a romper el acta de los decretos que estaban contra nosotros bendito sea Dios Jesús vino a romper el acta de los decretos que estaban contra nosotros aleluya Dios está interesado en el estado de nuestra alma y de nuestro espíritu y de nuestra condición física Dios está interesado en la condición de tu alma en la condición emocionalmente como estás está interesado tanto que en el libro de Mateo 11 versículo 28 búsquelo y que alguien lo lea y que lo lea en voz alta con voz de trompeta Mateo capítulo 11 versículo 28 vamos a leerlo hasta el 30 hermana siga amén el señor está tan interesado que él dice en el versículo 28 venid a mí lo que estéis trabajados ir cargados y yo os haré descansar cuando las ataduras se rompen sentimos descanso sentimos paz en nuestra alma llevad mi yugo sobre vosotros llevad mi yugo que es un yugo llevad mi yugo llevad mi carne llevad lo que yo tengo llevad mi yugo dice el señor hay gente que está conyugada al pecado conyugada a las maldiciones conyugada a las enfermedades están atadas quiere decir una atadura están atados conyugados al diablo a su demonio al mundo a los placeres del mundo pero hay gente que está conyugada con Cristo que está atada a Cristo por eso él dice llevad mi yugo conyugate átate a mí dice Jesús hasta prisionero de mí dice Jesús átate a mi voluntad átate a mi poder átate a mí dice el señor aleluya esos estar conyugados a Cristo hoy Dios quiere que te desconyugues del pecado de las ataduras que hay en ti y que te conyugues a su presencia que te ates a la presencia de Dios que usted diga yo sin la presencia de Dios no soy nada gloria bendito sea Dios y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas por eso él está interesado en tu alma en tu condición emocional porque él quiere dar descanso ya a tu alma hay almas ya abatidas que ya no pueden más como dijo el salmista David mi alma está abatida oh Jehová de los ejércitos mi alma está abatida de dónde vendrá mi socorro pero él mismo decía bueno mi socorro viene de Jehová que ha hecho los cielos y la tierra aleluya deja que Dios le dé descanso a tu alma deja que Dios rompa con las emociones que están dañando tu vida espiritual y también tu vida física porque las emociones también dañan hasta nuestra salud aleluya y Dios está interesado en ti que él dice hallaréis descanso para vuestras almas y ese descanso lo hallaremos en Jesús porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga dice el Señor cuando estamos atados el gozo se va de nuestra vida vivimos atados vivimos sin gozo y Dios te quiere dar gozo en Juan 15 11 alguien que lo lea San Juan capítulo 15 versículo 11 San Juan 15 11 estas cosas hoy se ha hablado para que mi gozo mi gozo dice el Señor esté en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido mira Dios quiere que el gozo que hay en su corazón de él esté en el en el de nosotros Dios quiere que también nuestro gozo esté en su corazón de él o sea Dios está interesado en ti que él no quiere que vivas en tristeza Dios está tan interesado en nosotros que él quiere que nosotros vivíamos en gozo vivíamos vivíamos en alegría vivíamos delante de su presencia en regocijo Dios dice yo quiero darle a mi pueblo gozo porque el diablo lo que vino es robarle el gozo al pueblo de Dios y Dios dice estoy interesado en las almas que compré con mi sangre que quiero darles mi gozo gocese que el diablo no le robe el gozo oh gloria oh su nombre aleluya la fortaleza de nuestra alma las fortalezas como podemos nosotros romper esas ataduras como podemos deshacernos de esas ataduras emocionales muchos tienen diferentes tipos de ataduras tal vez la atadura que usted tiene no la tiene el hermano de que está a su lado pero hay ataduras en usted Joel capítulo 3 versículo 9 al 11 alguien que lo tenga y lo lea proclamar esto entre las naciones proclamar guerra es enfrentar a los calientes o a gente que se deshacernos los hombres de guerra por la espada de los hombres de nuestros atadores santa de los atadores sigan con suerte por el resultado feliz nació amén aleluya proclamar esto entre las naciones proclamar guerra despertad a los valientes acérquense vengan todos los hombres de guerra forjar espada de vuestros asadones dice Jehová lanzas de vuestras oces diga el débil fuerte soy juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregados haz venir a Chío Jehová a tus fuertes aleluya dice el señor despiértate que se despierten los guerreros proclamar guerra despertada a los valientes dice Dios acérquense los valientes vengan los hombres y mujeres de guerra forjar espada de vuestros asones y preparen sus lanzas para destruir las ataduras en el nombre de Jesús se tiene que despertar un valiente dice Dios para romper las ataduras de las casas tú eres ese valiente tú eres ese sacerdote esa sacerdotisa de Jehová que tiene que romper las ataduras que atan tu vida o tu caso también tienes que romperlas bendito es Jehová aleluya proclamar guerra dice Dios despertada a los valientes vengan todos los hombres y mujeres y mujeres de guerra forjar vuestras espadas preparad el arco de bronce dice Jehová porque es Dios quien va a barrer con toda atadura y maldición en el nombre de Jesús que se despierten los valientes porque hay muchos hombres de guerra que están dormidos y mientras usted está dormido el diablo está atando él no está desperdiciando el tiempo él está atando a la iglesia de Dios él está atando a la iglesia de Cristo mientras la iglesia está dormida el diablo está trabajando por eso Dios le dice a su iglesia tienes que despertar ya tienes que despertarte ya aunque te sientas cansado físicamente tienes dice el Señor que proclamás guerra Dios le dice a su iglesia tienen que proclamar guerra despierta a los valientes porque hay gente valiente pero está dormida y Dios dice despierten los valientes aleluya porjen forjen preparen afilen las espadas y salgan a cortar con esa espada toda atadura toda atadura en el nombre de Jesús oh gloria que no te robe más el diablo tu libertad segunda de corintios capítulo 3 versículo 17 dice ahora bien el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor que hay ataduras hay libertad hay libertad diga conmigo hay libertad donde está que el espíritu de Dios y usted piensa que aquí está otro espíritu verdad que no aquí está el espíritu de Dios y si está el espíritu de Dios el espíritu de Dios va a cortar porque a lo que lo que a él no le agrada al espíritu santo no le agrada es la atadura es la ligadura es que su pueblo viva ligado por eso hermano hoy es el momento de que Dios el espíritu santo rompe esa ligadura porque él dice mi pueblo se tiene que ir libre mi pueblo se tiene que ir con libertad a su casa no se puede ir como a mí no se tiene que ir intactado aquí ya no quiere gente atada al único que le agrada la atadura es al diablo a su demonio ¿sabes por qué le agrada la atadura? porque los demonios que Dios lanzó desde el tercer cielo están atados en prisiones y así también el diablo quiere tenerlo encarcelado en prisiones atado en prisiones aleluya bendito sea Dios hay gente que es prisionera del diablo y el diablo la tiene allí en prisiones en cárceles espirituales y Dios dice yo he venido a romper cadenas he venido a romper candados he venido a abrir cárceles donde están muchas almas hoy en día ay lo siento la presencia de Dios el Espíritu de Dios corrió con libertad bendito sea Dios mire hermanos el día de ayer yo escuché un testimonio con la hermana Olga y los hermanos que iban en Cuernavaca un testimonio que impactó mi vida me despertó nos despertó a todos íbamos así quietos y sabe mis pies iban sudando mis manos iban sudando porque sentía una presencia de Dios un testimonio de 1980 de una hermana que el Señor la impacta con 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 un testimonio una experiencia ¿sabe lo que Dios le dijo la condición de la iglesia y lo que nos asombró fue que Dios le dijo esto ¿cómo está la condición de la iglesia en 1980? le dijo el Señor la condición de la iglesia es que la iglesia los ministros me han robado la gloria a mí los pastores me han robado la gloria la gloria se la cogen para ellos la iglesia está dormida hay división entre la iglesia hay contienda hay chisme hay pleito hay mentira dentro de la iglesia le dijo el Señor esa es la condición de la iglesia y le hablaba el Señor y también le dijo yo ahora te voy a mostrar cómo estaba la condición de la iglesia primitiva y le dijo el Señor dile a la iglesia que vuelvan a las sendas antiguas ella le dijo ¿cuáles son esas? dile a la iglesia que vuelvan a las sendas antiguas que vuelvan a las primeras obras y el Señor dice que le mostró cómo eran las sendas antiguas dice el Señor que le mostró una iglesia poderosa en aquel tiempo la llevó como en el tiempo de antes le mostró una iglesia doblando rodillas una iglesia en achuno una iglesia que se dejaba mover por la mano del Señor una iglesia que se dejaba guiar por Dios una iglesia que predicaba con denuedo sin miedo sin temor a la muerte a quien los acusara una iglesia poderosa y el Señor le dijo ¿sabes por qué te muestro la iglesia la condición cómo estaba la iglesia primitiva le dijo el Señor ¿sabes por qué? porque yo no voy a levantar una iglesia débil yo no voy a levantar una iglesia con mancha una iglesia con arruga porque la iglesia que voy a levantar yo es una iglesia gloriosa le dijo Dios es una iglesia gloriosa algo glorioso que a mí me impactó y le dijo el Señor mira ponte esa vestidura que está allí en la mesa una mesa donde se van a celebrar las bodas del Cordero y ponte esa corona y dice que Dios la llevó a un espejo y le dijo mírate allí mírate ¿acaso tiene arrugas ese vestido? ¿acaso tiene manchas ese vestido? y ella le dijo no le dijo esa es la iglesia que yo voy a levantar dile a la iglesia que se ponga ya los vestidos por eso el Señor dice vístete con tus vestiduras hermosas le dijo el Señor dile a la iglesia que se ponga los vestidos ya Jehová le dijo a Isaías dile a Jerusalén a Sion que se vista con vestidos hermosos ya dile que se vista y le dijo el Señor viene un tiempo de avivamiento eso fue en 1980 viene un avivamiento para la iglesia viene un avivamiento para estos últimos tiempos le dijo el Señor dice donde el Espíritu de Dios se moverá porque hoy en día el hombre ha acogido el programa y le dijo el Señor pero viene el tiempo donde el Espíritu Santo pondrá el programa donde el Espíritu Santo se dejará mover le dijo el Señor viene un tiempo glorioso pero acompañado de ese avivamiento le dijo el Señor voy a limpiar los altares y acompañado de ese avivamiento le dijo el Señor viene el tiempo también de Ananías y Zafira le dijo el Señor donde yo voy dice el Señor aquí están a los mentirosos le dijo Jehová viene el tiempo de Ananías y Zafira y nosotros así tensos o sea viene el avivamiento acompañado con lo que pasó con Ananías y Zafira y le dijo el Señor porque hay muchos mentirosos dentro de mi pueblo dice hay mucho pecado oculto y dice acompañado de ese avivamiento mi Espíritu Santo va a sacarlo oculto a la luz y muchos quedarán en vergüenza le dijo el Señor y algo poderoso y estábamos allí escuchándolo y algo más que le dice el Señor ve regresa a la tierra porque ya no hay tiempo y cuéntalo pero dice el Señor estarás breve tiempo allí te voy a quitar y te voy a traer conmigo vas a morir y dice que estaban después pasaron algunos años más después de ese mensaje y que Dios le dijo en un segundo mensaje dice que estaban en un culto como ahorita en un condominio allá en Estados Unidos en Nueva York y que cuando están allí en ese culto dice que eran como 20 personas nada más pero dice que se escuchaba como estruendo de aguas porque se escuchaba como una multitud que había allí y que llegaron los policías y le dijeron ahí los que cuidaban el condominio que tenían que bajarle el volumen a la alabanza y que ella dijo que le dijo la hermana la dueña de ahí le dijo mira que ha venido un guardia que bajemos el volumen y que ella estaba alabando a Dios y que le habla el Espíritu Santo audible y que le dice que no bajen la alabanza porque cuando ellos hacen sus cultos a Satanás la basura que le dan al diablo al mundo nadie le dice que paren y le dijo sigan alabando dice que ella miró allí como llegó el Señor con un resplandor y ella decía Señor todavía no me lleve porque ella dijo se acordó de su primera experiencia te voy a recoger de la tierra ya no vas a volver te voy a quitar vas a morir ya no vas a volver y ella dice Señor por favor Señor todavía no ha llegado el tiempo y ella decía tal vez ya ya llegó el tiempo que yo ya me parta con el Señor y dice ella que de un momento el Espíritu Santo le habló a una hermana que estaba al lado y le dijo que ella el Señor le iba a dar un mensaje iba a volver que no sepultaran su cuerpo porque el Señor le iba a devolver la vida que el mismo que le quitaba la vida le iba a volver la vida y dice la palabra que esta persona el Señor la llevó nuevamente y que la llevó a República Dominicana y le mostró dos ataduras ligaduras que hay allí y esa era la hechicería la brujería la idolatría que también la llevó a Venezuela la misma ligadura que tenía República Dominicana y que la lleva después a México la trae aquí a México en el espíritu y le dijo el mismo pecado que hay en República Dominicana y en Venezuela hay en México dile a México que le doy una advertencia porque viene un terremoto que va a sacudir a México esa es la señal que yo te doy le dijo Jehová es la señal que yo te doy para que este pueblo esta nación se vuelva a mí ve y predica a México dice que ella vino a predicar a México y unos meses después ella escuchó por las noticias que un terremoto nunca antes sucedido en México había sucedido en México en 1985 y Dios le dijo ellos no volvieron su corazón a mí Dios nos viene hablando desde 1980 y algo más que nos asombró fue que que el Señor le dice mira vete y llévale este mensaje a mi siervo Gigi Ávila dile a mi siervo Gigi Ávila que que yo lo mandé a predicar pero que ya no le diga más a mi pueblo Cristo viene pronto sino ve y dile que yo voy ya que yo voy ya que yo voy ya le dijo el Señor gloria a Dios esa es la condición que de la cual hoy está la iglesia una condición mala y Dios dice tienen que romper con eso con esas ligaduras que atan a la iglesia del Señor alabados y a Cristo ha llegado el tiempo iglesia de que se despierten los guerreros ha llegado el tiempo donde se despierten las guerreras de Jehová donde la iglesia de Dios se levante de una manera poderosa acaso usted cree que Dios ha cambiado el Señor le dijo a ellos yo no he cambiado acaso nosotros creemos que Él ha cambiado no somos nosotros quien hemos cambiado el Espíritu Santo sigue siendo el mismo Jehová sigue siendo el mismo oh aleluya el Señor Jesucristo sigue siendo el mismo Él no ha cambiado la iglesia ha cambiado pero si la iglesia se levanta con poder si la iglesia se levanta grandes cosas sucederán que no nos importe el tiempo que no limitemos al Espíritu Santo aleluya oh gloria a Dios mira hermano siento una presencia de Dios en mis manos es que estamos limitando al Espíritu Santo estamos limitando la presencia de Dios pero que se levante esa iglesia gloriosa que se levante esa iglesia poderosa aleluya ya no más de dormir ya no más estar allí mirando abajo ya no más estar mirando las cosas que nos distraen hurra salta laia es el tiempo ya de despertarse dice la palabra de Mateo 18 18 lo que ates en la tierra será desatado en el cielo lo que desate en la tierra será desatado en los cielos oh gloria oh gloria grandes milagros pueden suceder si le creemos al Espíritu Santo y no limitamos al Espíritu Santo usted cree que esta iglesia Dios la levantó por levantar usted cree que esta iglesia Dios la edificó por edificar Él la edificó porque aquí se levantarán sus guerreros Él edificó porque aquí habrá señales prodigios Él la levantó y la edificó porque aquí se romperá brinadura Él la levantó porque aquí habrá milagros reba sonda abra sonda abra sonda abre tu boca abre tu boca abre tu boca alaba y adora al Señor abre tu boca alaba y adora al Señor aleluya bendito bendito hurra mashaan nadaia siento una gloria que pasa por mi vida siento una gloria que pasa por mi ser siento una gloria que atraviesa mi espíritu siento una gloria que atraviesa mi alma aleluya es la gloria de Dios siento una gloria que está pasando por aquí una gloria que se está moviendo siento una gloria que se está moviendo oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria el que vive oh gloria el que vive oh santo mi amado el que se cubre como chama de fuego se mueve se mueve se mueve se mueve se mueve se mueve oh mi alma o no lo gore o mi alma o mi alma me lo gore o mi alma o mi alma me lo bendice o mi alma me lo gore a la gloria o mi alma me lo gore a la gloria y reba a la gloria a la gloria la gloria El Espíritu Santo, se muere, el Espíritu Santo, se muere como un río, se muere como un río, se muere, 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 se muere oh gloria, gloria, gloria métete al remolino de Jehová porque aquí no es un remolino de Dios mira, el diablo estaba mandando saquetas de sueño durante la palabra el diablo lanzó saquetas de sueño oh, pero lo que no tengo que hacer dice el Señor lo tengo que hacer durante el tiempo para que yo haga lo que tengo que hacer buscaba oh gloria poderoso 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 bendito sea Dios bendito sea Dios poderoso 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 oh sabaya la mostró oh cierto tu gloria oh gloria dice el Señor pero yo creo que como quiere que despierta la iglesia como quiere la iglesia que la despiente a través de vara o a través de mi mano de bondad como quiere la iglesia que la despiente á través de vara o a través de mi mano de bondad oh gloria mira viene un momento viene un tiempo que la iglesia no cesará de clamar viene un tiempo donde Dios despertará a su pueblo a 24 horas donde Dios volará a su pueblo a 24 horas porque las pruebas y las luchas que vienen en este tiempo son fuertes los juicios que vienen desde hoy son fuertes así es como Dios despierta a su pueblo así es como Dios despierta a su iglesia así es como Dios despierta a su pueblo así es como Dios despierta a su iglesia oh gloria, 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 gloria oh gloria, gloria, gloria oh gloria, gloria y jamás y jamás les pediré más a la iglesia les pediré más a la iglesia dice el señor les pediré ayuno 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 hoy se va a ir a pasar un rica de avanzada usa la voz y le escucha la voz audible del Espíritu Santo que dice les pediré más cultos entre semana a la iglesia la iglesia no tiene más que dormir la iglesia no tiene más que jadecer la iglesia no es esa iglesia la iglesia es una iglesia poderosa en fe 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 si yo soy el presupuesto si yo soy el chantor si no vivo una miliqueza si no vivo una brata y me cuestionas y me dices ¿cómo poder ser? si no tengo economía como lo haré si no tengo los recursos si se lo va si yo soy el que me hago riqueza y no tristeza dice Dios oh Shabashet era la vacanta y mi jaca pasó a laia oh mira hay una gloria de Dios oh hay una gloria de Dios se están despertando los espíritus hay espíritus que están alumbrando como luz poderosa hay espíritus que están alumbrando como luz poderosa como luz poderosa pueden ponerla de Abruzdei como en violín aleluya oh Santo oh mira la madera hay mira iglesia hay un tiempo en rema con el Espíritu Santo bautizará bautizará el pueblo bautizará el pueblo bautizará el pueblo el que no lo denle bautizará el pueblo 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 que cae dentro de los cielos, en el fuego del Espíritu, un rojo, un rababasada, y rababasada, 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 el Señor de la lengua, el Señor de la lengua, el miedo se irá, el miedo se irá, el miedo se irá, el demonio se irá, porque muchos tienen dinero, y hablar con el Espíritu, en esta felicidad, empezarás a desarrollar lenguas en Dios, empezarás a desarrollar lenguas en Dios, empezarás a desarrollar lenguas en Dios, y hablaré en el mundo, y vivir con el Espíritu Santo, no te digas miedo, métete al fuego, se rompe la alivadora del miedo del dolor, oh gloria, oh gloria mía, siento, oh a mi amable pobre, oh siento, ay Dios mío, se está moviéndose, se está calzando desde nosotros, oh gloria, 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 un ramasada, hay un fuego en tu boca, hay un fuego en tu vida, ay, socúdete del Espíritu, socúdete del Espíritu, muévete del Espíritu, muévete del Espíritu, muévete del Espíritu, un reba subele al audio gloria 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 santo 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 ¡Gracias!